La línea de Zeus, microhistorias de rock, por Marcelo Economidis. En el capítulo anterior vimos el proceso histórico que recorrió el blues, la diáspora y el retorno del género musical a su tierra de origen. Ahora presentaremos a algunos artistas que forman parte de esta nueva corriente musical y también interrogantes sobre el papel de la industria discográfica. El maliense Ali Farca Touré es considerado el padre fundador de la última generación de blueseros africanos y fue quien supo mantener las tradiciones orales de la cultura de la región. En el moderno blues tuareg se modificó la temática de las letras. Los versos cantados se volcaron hacia los deseos de libertad de un pueblo sin fronteras y sus anhelos de independencia. El estilo musical hace hincapié en el ritmo y la estructura monocorde con el uso de escalas pentatónicas modificadas y adaptadas a su propio estilo. Presentaremos ahora a los artistas más importantes de esta corriente. Modelo número 1. Tina Aragüen. Modelo número 2. Teracast. Modelo número 3. Tami Crest. Modelo número 4. El explosivo guitarrista llamado Bombino. En los últimos años proliferaron los festivales en las grandes ciudades europeas y en Estados Unidos, donde los músicos tuaregs son invitados de lujo. Los músicos embarcan desde los mismos puertos donde zarpan las precarias balsas de refugiados que terminan alfombrando con cadáveres el subsuelo del mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué la industria musical metió malo en el sonido tuareg? ¿Es por el agotamiento de sus propias fuentes de inspiración? ¿Será porque no puede reproducir su proceso interno de acumulación de sonidos novedosos que permite alimentar el mito de la libertad del artista fragmentando los procesos culturales del mundo no occidental y adaptándolo a su propia lógica empresarial? No lo sabemos. Mientras tanto, disfrutamos y celebramos el aporte tuareg al mundo de la música. Música